... Bandera de Andalucía a la proyección de la provincia para el cantante Antonio José. El consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre y el delegado del Gobierno Antonio Repullo entregan esta bandera al cantante cordobés Antonio José. Perdón, entrega la distinción la delegada de Cultura Cristina Casanueva. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!